muy buenas chicos y bienvenidos al último diario de construcción del track de la nueva montaña rusa de parque warner a día de hoy ya tenemos totalmente construido lo que es el recorrido de nuestra montaña rusa y en este mismo en este mismo vídeo lo que voy a hacer es haceros un pequeño repaso de los elementos que tiene esta nueva montaña rusa así que ya sin más venidos conmigo que vamos a repasar todo lo que nos va a dar en el año 2023 esta nueva coster ya efectivamente todos conocéis cuáles son los elementos y sobre todo el más famoso de la montaña rusa el cual sería el top hat top hat de 45 metros con sistema de frenado por lsm al igual que el lanzamiento que va a hacer estas plaquitas de aquí pues frenar el tren ya que subirá a muchísima velocidad después de su segundo lanzamiento pero bueno que os voy a contar que ya no sepáis si habéis estado siguiendo los distintos diarios de construcción esto ya lo sabéis todos así que vamos al siguiente elemento que no os los voy a mostrar por orden pero sí que os voy a enseñar todos los elementos con los que contará esta nueva montaña rusa aprovechando ya que hemos venido por aquí tenemos un segundo elemento que es la curva wayzar y que es lo que tenemos de especial en esta curva pues que nos va a ofrecer una buena dosis de airtime lateral además también es única en españa si seguimos por este punto encontramos otro de los otros dos elementos que no os pude mostrar al 100% en el último blog el cual es un corkscrew vale que es este de aquí a ver aquí este es el corkscrew vale es un elemento muy utilizado y que ya está bastante visto pero que en este caso al tener un vial por debajo pues nos dará un plus de pues sobre todo de cara al visitante a la foto instagram etcétera detrás justo del corkscrew tenemos esta colina de aquí que es una colina de airtime en la cual vamos a pillar a mucha velocidad y creo que además nos dará una jetting bastante bueno chicos seguimos con el repaso a los elementos de la nueva montaña rusa de parque warner en este caso vamos con el inverted airtime hill que es el nombre que le ha dado intamin a al 0g stall como no pues vamos a mostraros unas pequeñas imágenes aunque ya lo habéis visto mucho y seguimos caminando por el parque en este caso dentro de este pequeño repaso de elementos también tenemos que hacernos secos de esta zona en la cual ya tenemos totalmente terminado el muro como podéis ver poquito a poco esto va tomando forma y la tematización va yendo por el buen camino siguiente elemento de este repaso aquí lo tenemos el spike que no es el pequeño de los rugrats sino es este elemento en el que terminará la montaña rusa y ahora a la vez de freno y a la vez nos permitirá unos segundos o un segundo de hand time al llegar a la zona alta del elemento por otro lado y justo al ladito tenemos el divine course crew es un course crew como el que hemos visto antes pero en altura que nos lleva directamente al segundo lanzamiento de nuestra montaña rusa que ya directamente va hacia el top hat chicos llegamos a la última zona y quizás la más importante de este vídeo bueno si no quizás es la más importante de este vídeo el overbanked dive loop y la finalización de el montaje de la nueva montaña rusa de parque warner aquí lo tenemos nos queda muy cerquita de lo que es la entrada de hubidú y ahora mismo lo voy a mostrar aquí podemos ver el camel un pequeño camel que como os he dicho antes pasaremos a muchísima velocidad y se dice que nos proporcionará un airtime de menos un g eso es una barbaridad desde aquí también podemos ver el course crew el cual os estaré mostrando ahora mismo que irá a parar a nuestro elemento único en el mundo bueno chicos desde aquí vamos directamente al elemento final de nuestra montaña rusa el overbanked dive loop que entraría desde este lateral y iríamos directamente ahí donde están las banderas banderas que indican estaría terminado el track y con este elemento que es único en el mundo habríamos terminado este diario de construcción del montaje del track por fin chicos por fin lo tenemos por fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.